Muy buenas mis truñetes, que tal estáis chavales, como andamos gente Aquí estamos en una aventura más de Outward, juegazo Y es donde los haya, aunque parezca que no lo es, si es un gran juego Yo lo recomiendo mucho, el tipo le guste los juegos de RPG y de rol Tipo aventura, supervivencia, juego difícil, es difícil, bastante difícil Hay que tener en cuenta muchos factores y prácticamente los elementos, prácticamente todo Por ejemplo, me está bajando la temperatura, lo tenéis abajo a la izquierda, donde están las gotas de agua Ahí a la izquierda hay una especie de rayita, que abajo hay un circulito que parece el signo de un copo de nieve Y me está bajando la temperatura del agua, baja un pelín, me avisa Y lo tenéis ahora mismo, mi defensa ante el clima frío disminuye 2 Y la resistencia del hielo, menos 25, y la resistencia del fuego, más 25, claro, porque estoy mojado Entonces aquí normalmente, intento buscar siempre, pues, componentes que me den temperatura, ¿vale gente? Por ejemplo, esta raíz ahumada te sube la temperatura, es tipo fuego, ¿vale? Ahí está, ¿veis? Y me cambia Aparte esta, esta me da daño y resistencia al fuego, más 30% Y defensa ante el clima frío, un 15% Este sitio es muy húmedo y es frío y... Bueno, para enrollarme os quiero enseñar que el vídeo que hice la otra vez Que ya está subido a YouTube Estuve la Dujon del ídolo Y al matar, ya sabéis, a la Bruja Roja Bueno, no matar, sino conseguir ese ídolo Fui a la Bruja Roja, puse el ídolo ahí Y flipé, cuando tuve que matar al... Al buen digo de élite, que digo yo, pues es puro hielo Y nos dieron esto Conseguí esta maza, ahí la tenéis gente Espectacular maza De hielo Y esta daga La daga de la dama roja, ya tenéis Que es tremenda Pega unos papazos Con el movimiento especial Lo cambié por el arma que tenía Os cuento, os cuento Este arma ya tenemos Daño normal, 24 Y de hielo, más 24 En total tiene un daño de 48 Que no está nada mal De impacto va a ser una maza, 50 Su velocidad es 1,1 Conseguí que la maza, el martillo tenía 0,9 Es un peazo de armón, la verdad Dura bastante 550 de durabilidad Es decir, tiene una durabilidad tremenda Y esta es la daga Que la tenéis, cuidado 20 de daño Más 20 de fuego Es decir, consume 40 De impacto 49 Una velocidad de 1 Y lo mismo, 300 de vitalidad Y es, lo digo en serio Es tremenda también Cada vez que pego el superataque que tengo ahí Es un ataque que tiene Y es, cuidado Te machaca ¿Vale gente? Así que vamos con el arco Con la armadura que la tengo Así que vamos ahora Quiero ir a abrazar Porque quiero ir a abrazar Para conseguir habilidades Porque siempre en todos los pueblos Como he pasado aquí Hay dos eruditos Y los dos eruditos Que los tienes de filosofía Filósofo Los tienes de legionario Y cada uno te da habilidades Yo he cogido los que tuve que coger En cada ciudad que he estado Que ha sido en Gersonesso Aquí en el bosque de Mercar Y he estado también en el pantano ¿Vale? He cogido los que he podido Y ya no me quedan más eslabones Pero sí puedo coger habilidades básicas Con los eslabones Que consumen Que tenemos tres Se trabajan a las avanzadas Entonces bueno Creo que lo que tengo Voy bien Pero en abrazar Tiene que haber más Y quiero ver cuáles son ¿Vale? Así que vamos a venir aquí Exactamente aquí Yo estoy aquí Vamos a salir por aquí Pasamos el puente Y vamos a la izquierda Para tirar por aquí Irnos a abrazar Vamos a ver que tal Porque hay 10 de día Esto es el desierto Completamente diferente Ahí hay que pegar el sol Que flipas Tengo ahí la entrocha No la tengo ahí La tiene Lady Cube Pero bueno Tengo este que protege Contra calientes y helados Contra temperaturas altas Este Resistencia de daño al fuego Y al fuego Es decir Temperaturas altas Imagino que con eso Podría hacerlo Y si no Nos esperamos un poquito Y nos vamos de noche ¿Qué con la noche? Pues claro Si nos van a notar Hacen bastante menos Menos calor Que ya sabéis Que en el desierto Hace un frío que pela Por la noche Y entonces ahí Estuvan tomando Estas pociones De temperatura Sin problema ¿Vale? Vamos a la izquierda Y vamos a pasar el puente Vamos a irnos a encontrar por aquí Si puedo Si encuentro un esqueletito Haremos al Arturito A nuestro coleguilla La verdad es que viene muy bien Cuando vas por aquí Estos sitios así Creo recordar que Se han respaneado Míralo Si se han respaneado A irme de A irme al pantano Los enemigos se han respaneado Y han vuelto a revivir ¿Vale? Así que tenemos tres coleguitas Vale Para poder Darles candela Vamos a ver Que nos encontramos por aquí Ahí sí porque hay algo más Para bajar Que a veces me encuentro Porque hay algún ciervito De estos rojos cabrones No hay nada ¿No? Vale ¿Qué hora es? Aquí no lo he puesto Lo he puesto hace como Cinco minutos ¿No? Son las ocho menos veinticinco Así que Tengo una hora ¿Vale? Hasta las... Nueve menos veinticinco Porque ya sabéis que la play Es una hora ¿Vale? Entonces Para saberlo Son las siete y media Ocho y media tenemos Más o menos por ahí Y así vamos Acumulando vídeos Vamos allá Por aquí no hay ningún muertecito Ni un esqueleto Ni nada ¿No? No Bueno no pasa nada Vamos por aquí despacito Un poquito agachados Vamos a ver que nos encontramos Por aquí Ahí estamos Tenemos uno aquí Este puede ser el premio primero Quiero coger uno primero Que venga para acá El primero está que está muy lejos Se va moviendo Y si se mueven A ese francotirador Tienen que estar quietos Como ese En ese momento ahí Ahí está Muerto ¿Vale? Es que el francotirador es terrible Te agachas Que no te vean Porque ellos buscan ahora Quien ha matado a su compañero Alguien nos agachamos Que no nos vea Y buscarán Mientras que hago el francotirador Se me acaba el efecto De calor Y tengo que ir para comer Si esto me suelta La temperatura Las gomibayas Veamos algo de agua Eso es Eso es Vale Se me está recargado Ya se ha recargado Ahí tenemos buscando Buscando como locos Eso es Creo que se sume alguno Se queda quieto Ahí está Se queda quieto Ahora ahí ¿Veis? No lo ha dado ¿Lo veis? Y ya me han visto Bien, estuvieron los dos Ah, le he dado a este Bien, tenemos la de esta posición Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cogemos las dos armas Ahí tenemos las dos La dejamos un poquito Cogemos Soltamos la mochila Eso es Nos recubrimos Eso es Quieto, quieto, quieto Maestro, quieto Maestro, quieto Vamos a intentar Hacer el ataque Guapo Este chuba muchísimo Una puñalada tremenda Con esta daga Ahí está el golpe Un cuarto de vida La he quitado Vamos con la maza Cuidado esta maza Cuidado, mira Fijaros con la maza Lo que le acaba de quitar De vida ese golpe Chavales Es tremenda la maza esta Pega unos hostes Como panes Le falta Que sea más larga Pero bueno Creo que está bastante bien Ahí lo tenéis chavales Menudo el pedá Exactamente Eso es Cogemos esto Para hacer hielo Esto Hielo digo Flechas Vamos a ver Por ejemplo Esto para hacer clavos No me interesa No me gusta hacer trampas Vamos a coger Esto Esto Y hacemos hierro Eso es Y esto para hacer el lino No se puede hacer nada No se puede hacer nada Con esta puta mierda Vale Nos vamos chavales Cogemos de nuevo barco Eso es Y seguimos avanzando Vamos a ver Lo que tenemos por aquí Tenemos el escudo De este carachope ¿Cuánto tengo yo de hierro? Para saberlo chavales Creo que tengo bastante Para hacer flechas No tengo 7 de hierro Bueno Si cojo un poquito más Tampoco pasa nada Esto te dan 6 monedas Por cada mierda de esta Esto es para nada Eso para nada Te da peso 6 o 3 No estoy seguro Es una mierda Vale Me dan eso Me dan sal también No estaba sin sal Vale Aquí tenemos aquí La caja de suministros Puedes Y más hierro Si señor Vamos a hacer algo De flechas Aquí con el arbolito Que tenemos aquí al lado Truñetes Para tener bien de flechas Y cargado de flechitas Porque en el desierto Seguro habrá Animales y seres Aunque tengo aquí Mira ya tengo ya 30 nada más 37 Habrá animales distintos Y vamos a ver que tal son Vale Vamos a ver cuánto tenemos ya 3 y 3, 6 y 3, 9 Eso está bien Son 15, 15, 30 15, 45 Y 4, 49 Está bien Unos 50 flechas más o menos No está mal chavales No está mal Sigamos avanzando Estamos chavales bastante bien Porque se nota bastante El peso Tiene 100 kilos Así que Y a ver si el levant Allí podemos conseguir Este arquito Las bobinas Para coger la de 110 Recuperamos 5 flechas Y la antorcha Esta A tomar por el culete Chavales Que no le van a Eso es Calumbre camino Este arco Bueno 3 kilos Pesa 3 kilos El cabrón Joder con el arquito Esa igual Esa espada Espada normal Lo mismo Chavales Uno de hierro Eso es Avanzamos Porque vamos Hacia arriba No Espérate Ya me he perdido Con estos tontos aquí Estas runas son estas Vale Si te lo tiro a la izquierda Es decir Te lo tiro para allá Vamos a empezar Espera un momento Vale Me orienté bien ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso colega? La tengo ya Dispara ya Ah es la hembra Qué susto me da Es la hembra Del De licho este Cabroncete Sí Carne Piel No está mal No está mal El 4 de carne Es decir Si se asola esto Tengo que tirar a la izquierda Estoy aquí Subiendo hacia arriba Bueno Voy hacia abajo Si vas hacia abajo Te tiras a la derecha Entonces ¿No? A donde está la Donde está La La torre veladora ¿No? ¿Dónde está el demante? Que no lo veo Chavales Estamos a temperatura Es lo malo de este sitio No me gusta este sitio Por eso ¿Eh? ¿Dónde está aquí? Que me vayas Para la temperatura Sube un poquito No es necesario Lleve mucho Ahí está Ahí vamos bien Vamos a hacer a la derecha Eso es Para ir por aquí Vamos para allá Vamos ahí Protegemos bien Condiciones Por si acaso Chavales Que vayamos más rápido Que bueno Sí Vamos ahí despacito Ya está Sin prisa Si no tenemos prisa Vamos ahí Vayamos bien Porque no sabemos Bien lo que tenemos allí Lo queremos encontrar Vamos a probar El arma Contra un ciclope Un golem De metal Se paga muy bien Sus piezas Así que Nos interesa mucho Aquí nada Vale Está justo aquí delante Eso es Ahí lo tenemos Chavales Hostia Hay dos ¿No? Ah no es uno O sea que eran dos Tío Pfff Este recos duele Dale Comirse Cuidado que jarrea Este jarrea Veamos como se lanza El bicho Buen golpe este De la daga Bien Bien Pega Este cabrón Pega Vale Y solo nos dan Skill La esta ¿Cómo se llama? Nos ha dado A esta No recuerdo el nombre Tengo frío Es que lo sabía Traigo un plato Aquí para el resfriado ¿No? Este No era este Enfermedades No Resfriado Resfriado Por favor Resfriado No tengo Tío Infecciones Indigestión Salir Plutifacción Mmm Todo el momento De patas Chavales Joder Voy a puta mierda Que me falta Para hacer El té De maná Que es el té Que te he resfriado No te digo Que se puede hacer El té de maná Tío Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una prueba Lamentable Tío De verdad Tío Porque el té de maná ¿Con qué se hacía? Era con algas Creo Es que no tengo algas Ese es el problema No tener algas Pues No puedo hacerlo Y para que como vaya más el resfriado Te pones Te jodes Te jodes muchísimo Eso tío Eso es Se ha resfriado Puedes coger un resfriado Velocidad de movimiento Menos 15% Ahí está El resfriado Lo tenemos Regeneración de energía Menos 15% Todo más en energía Y esto es defensa Ante el clima De temperatura De temperatura Volte a la normalidad Vale Con esta posición Ahí está Defensa de clima Frío y caliente Es 20% Vale Vamos a hacer La volera A ver si puedo hacer El té Porque no tengo algas Creo O algo que me quite El resfriado Esto es el resfriado Esta Vamos a ver si tenemos algo Que nos ayude Tío Tío Vete el golpe De bicho este ¿Eh? Como me está dando Ahí dolor Resistencia física Menos 25 Si me golpean Otra hostia Me chupan Lo que me chupas Como quiera Venga Nos ponemos una bendita Para subir de vida Un poquito Venga Cogemos esta flecha La ponemos ahí Vamos a ver Que tenemos aquí Tengo el día Amargo aromático Si que estoy con Otras infecciones Y restaurarme la energía Yo quiero este Yo quiero el El otro Tío Esto es ¿Qué es esto? Corre rápido Sin pausa Que buena esta Tío Esto Nada Esto es vacío No da una propiedad Fricase oceánico Recupera salud Energía Y maná Nada Cladina de Pantamelón Esto es una máquina Porque te da Durante 10 minutos Te da mogollón Pero mogollón De energía Recuperación de energía ¿Esto cuánto lo tengo De estos? Tengo 5 Bueno Estoy bien Me faltan algas Tío Es que es lo mejor De esto Mira Y esta vez Me faltan algas Vamos a hacer una cosa Chavales Vamos a volver Y vamos a comprarlo ¿Vale? Vamos a comprar Este Vendemos esto Compramos Lo que hemos vendido Esto Vendemos lo que hemos cogido Bueno Está ahí el otro Ya el macho Venga Paso de tirar De momento Que no me interesa Tío No me interesas Ya 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 Te cogeré Aquí estamos Aquí al lado De momento Estamos cerca Venga Venga Está ahí la entrada Así que lo vendemos Esto que tenemos Y Voy a comprar Más té Te demanda Para recuperar El resfriado ¿Vale? Es que si no es imposible Tío Y vamos a ver Ahora que es Vale Es hora Es la 1 y cuarto Está bien Estamos bien de hora Para llegar a abrazar Vamos bien Vamos bien Está reventado El colega Esto me preocupa Esto me preocupa Vamos a ver Mira la piel Por ejemplo Que no me interesa La vendemos Esto es pincho Tampoco Tengo mucho Eso Mucho Hierro Fuera Las trampas Fuera Esto también Las dos ¿Qué más? Algo que tengo que vender La carne Voy a hacer con guiso Para tener aquí Uno más Aunque pesan Los cabrones Si no venderé Por ejemplo Dos Tiene que Otras dos Y así Otros dos Y ya está Esto también Lo vendemos Fuera El arco de mierda También lo vendemos Bueno Mira 27 monedas Que no viene nada Vale Y el colita No tiene nada Tenemos que entonces El alquímico Vamos a beber agua Esto es para que se den Las botellitas Y esto Para que yo beba agua Eso es Vamos recuperando resistencia Y vamos al alquimia Al alquímico Que está aquí abajo Al alquímico A ver si tiene Y compramos Las que tenga Y ya está A ver si vamos Porque es que no tengo algas Y playa Dos media playa Es en En Cerson Eso No voy a ver A Cerson Eso por eso Tío Esperemos que tenga Esa otra Mira que está B Tiene 6 Que valen 8 8 Pues 48 Chicos de puta Te la compras a 2 A ver Bueno tenemos dinero Que no hay problema A ver Tenemos 6 2 de vida Que esta te cura De la indigestión Lo que vamos a hacer Que tenemos 2 Vamos a comprar 4 Eso es Perfecto ¿Cómo? Que no tengo suficiente plata A ver ¿Qué me estás diciendo? Tío ¿Qué me estás diciendo? ¿No hay quilingotes guardados? Chaval Ya está Vale Bueno ya vamos de otra manera Chavales 10 de esta Que está para energía ¿Cómo que dos de esta? ¿Qué vendió? ¿Las he vendido? Madre que vendió de estas Tío No me jodas Tío Anda míralo La verdad es que Yo estoy sin normal Tío De alguna manera Para perder dinero Ahora Veis con esta Con esa Nos quitamos el resfriado Chavales Esta Esta El resfriado común Te lo quita Veis el resfriado común Y te lo restaura Tarda un poquito Pero te lo restaura Hay otra Eso Pero no me acuerdo cual era Que te lo quita al instante Que no me acuerdo Cual es la Esto Y te lo quita al instante Esa es una pasada Bueno Ya estamos Venga Volvemos Por ejemplo Si vamos de día Y hace calor ¿Qué me tomaría? Agua Pero hace mucha temperatura De calor Esta por ejemplo Que te parece bastante Esta es El exil de superviviente Que vamos a hacer una cosa Chavales Que no es una cosa Antes de irnos Pues si vamos de día Para que no me pase lo mismo Que me ha pasado ahora El exil del superviviente Vamos a ver Si tenemos para hacerlo O para ver cual es Si lo tengo aquí Este Este No No tengo el exil Aquí está Que es Bivoja Esto Y Pueblo de cristal Pues si tengo Chavales Esperad un momentito Porque creo que tiene Lady Cube Mi mula de carga Chavales Mi mulilla La tenemos aquí Creo que tiene ya Bivoja No estoy seguro Creo que ya tiene Vamos Eso es Creo que ya tiene Tiene de maná también Tiene Mira aquí está ¿Veis? También tiene Corte de esta Después voy a utilizarla Para hacer más Pobre de cristal Para hacer más Más cocaína ¿Sabes? Esto lo voy a guardar también Porque esto viene muy bien Para Sáqueme de ya uno Joder Que fallo mío Para Esto también voy a llevármelo Porque esto da calor ¿Ves? Sí Y trae bendición de calor Pues si me ha cerrado también Eso es Aquí tengo pociones Creo que es una más de vida Una más de agua Eso es Que la tengo guardada ahí Correcto chavales Eso es Cogemos todo Quitamos aquí el IDQ De delante de esto Vete para acá Y yo vengo aquí A ver si puedo hacerlo Si tengo para hacerlo No me sale aquí Tengo para hacerlo ¿Dónde estás? Me faltaría Pero si la he cogido Tío La planta de hoja Tío No me jodas Hombre Hostia tío Se la acabo de coger A ver que se ha buggeado Tío No me digas que se ha buggeado Tío No me digas eso Hombre Ha desaparecido aquí ¿Dónde la ha soltado? Creo que sí Hombre Si se quiere ha soltado Mira luego No está Madre mía Tío Pues nada Tío La gracia del juego Pues nada Ah está aquí Ah la he cogido yo Sin querer Estoy como tonto Se le da a soltar Le da a cogerlo Tío Así Y dónde está esta mujer Aquí 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 está Hacemos dos Por si Por si Por si Por si Por si Y cuatro de estas Hacía un polvo de cristal La coca La coca Chavales Esto Ahí está Para darte La fiertecita Chavales Vamos A ver Este es el guerrero No ¿Dónde está? No tengo para hacer más Si no Uno más B Venga vale Tenemos para Porque ya bastante De temperatura Y tenemos Por si Vamos de día No nos asfixiemos ¿Sabes? Ya está Quitamos el IDcube Que nos ha venido genial Aquí nos está el muro de carga Nuestro camellete Venga vamos a entrar Y nos vamos chavales Vamos allá No nos asfixiemos No nos asfixiemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sabemos que vamos hacia abajo, por lo que pone el mapa. Es hacia arriba parece ser, pero bueno. Bueno, ahí tenemos sal. Y sal tengo una creo, ¿no? Dos tengo ya. Bueno, vamos a coger sal entonces. Cuidado, vamos a recuperarnos de energía. Porque no me fui un perro. A ver si va a ir para que algún tonto. Y sin energía, sabéis que sin estamina. Vamos a comer pipas para ahí. Ahí hay dos hembras. Así que el macho tiene que estar por ahí. Cerca. Venga. ¡Ustis, carabos! ¡Escarabos de tierra! Sí señor, tío. Se vale muy bien para hacer los test de... ¿Ha vuelto el cabrón este? Míralo. Ha vuelto el desgraciado. Bueno, vamos a hacer una cosa, chavales. A ver, vamos a intentar prepararnos un poquito. Vamos a poner... ¿Qué lo ponemos? Venga, ponemos esto de... Lo del rayo. También lo vamos a poner. Cuidado que no está viendo. A ver si no va a haber, chavales. Se lo hemos liado, eh. Puesto. Vamos a ponerlo bien. Lo tenemos ahí enfrente. ¡No te puedo! 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 ¡Eso es! ¡Buena hostia! Este es un momento de impacto. De hecho mucho daño, tío. ¡Eh! Ahí tenemos los dos. Eso es. Un golpe de la daga. Eso es. Bien, chavales. Bien, bien, bien. Está bien, ¿no? La puja te da, los pinchos. Sacamos paladio. Es que son de paladio. Y esto se vende muy bien. Los restos del golem son cuchillas de su cara que van muy, muy bien, chavales. Estos de esos eran dos, eh. Estos eran dos, eh. Estos eran muertos antes y... Vale, ahora mismo. Tenemos... Nible aumentado. Daño y resistencia a Etherea. 3 más 30. Y daño y resistencia al rayo. Más 30. Es decir, daño al rayo de Zemos y rayo de Ethereo. Bueno, vamos hacia la derecha y hacia allí. Ahí tenemos el macho, a la izquierda, el rojo. Ahí está la misma. Y ahí está. Está por allí. Ahí está, el cabrón. Pero tenemos, chavales... No, el cabrón harrea, el cabrón harrea, eh. Ahí está la torre veladora. Si quieres, más arriba. Es por aquí el camino. Eso es. Por aquí creo que pasé. Había otro golem de estos. Pues vamos a caer las flechas bien. Esto es bendición de ira. No hace falta. Tampoco es tan difícil. Ahí está. Ahí lo tenemos, chavales. Ahí está. Bueno, después vamos a dejarlo ahí porque no nos estorba. Mira. Planta ahumada. Esto viene muy bien para el frío. La reyes ahumada. Vale, vale, chavales. Seguimos, seguimos. Cuidado, que siempre por aquí hay algo. Ahí tenemos otro, ¿no? No se está muerto. Está muerto. Vale. Peña sprint. Pero siempre preparados por si acaso. Vale. Eso se pone más por aquí, ¿no? Tenemos que ir a la derecha entonces ahora, ¿no? Gente. Sí, ¿no? Sí. Sí. Tengo que ir a la derecha. Tengo que ir a la derecha. Este cruce. Este cruce sería este. Vale. Vamos por aquí entonces. Y llegamos a abrasar. Llegaremos a abrasar a las 6 de la tarde. A punto de anochecer. No es mala hora. Comeríamos algo de día. Comeríamos algo de día. Están muertos. 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 Vale. Este es el terror este. Si os he dicho que le flipáis. Míralo. Buah. Ese hacemos el arco del terror que es mejor que este. Ese es venenoso. Porque este animal es venenoso. Pues vayas que son geniales para la noche. Tan calor. Bueno. Vale, vale. Y para llegar a abrasar por aquí era, ¿no? Sí. Seguro, ¿no? Sí. Cuidado, 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 cuidado. A ver por ahí, eso es, por ahí es. Sí, a ver, te lo dice aquí. Noroeste, ciudad de Berk. Y suroeste, torre veladora. Eso es. Vale, coleguita. Por aquí, gente, por aquí. Ahí está. Vamos a abrasar. Cuatro. Te pide cuatro, ¿eh? Hostia. Para ir al pantano te pide tres. Y aquí cuatro. Ahí está, de Berk. Tenemos que ir a la capital de abrasar. Es Levant. Y dijeron que sacarían un... Un DLC de Shiroko. De ese mundo. De Shiroko que es diferente. Lo iban a sacar hasta primavera. Pero con el... Con el virus, tío. Al final no lo habrán hecho. Y se pospondrá, tío. Pero tengo que pillar ese DLC cuando salga. Este juego costaba unos 40 pavos. Así que... No quiero ser muy caro. Me costó a mí 15€. Así que... Encantado. Mucho gusto. Ese que es el Shelby, John. Es Tommy, ¿no? Venga. A ver que nos encontramos en Levant, gente. Aquí por allí. También me gusta ver la facción de cuál es la de Levant. Cómo va. Si me interesa, pues me quedaré en Levant. A ver que me ofrece esta de facción. A ver con... Ethan creo que era. Que es el pirata que estaba conmigo. Al principio del juego. Aquí estamos, chavales. Este es el desierto. Hostia puta. Ya me empieza a subir la temperatura y acabamos de llegar, chavales. Vamos a tomarnos esto. A ver un poquito de agua. Para que tengamos defensa del calor. Ahí va subiendo. Más dos. Más dos. A ver si se mantiene ahí. Venga. No me parece que se mantiene ahí. Tenemos que ahí estamos ahora mismo. A ver que yo entiendo dónde estamos, chavales. Esto es... Emmercar. Estamos aquí abajo. Aquí tenemos un oasis. De nómada. Y tenemos que ir aquí. Esto es Levant. Vale. Tenemos que ir recto y a la derecha. Buen cachito hay que andar, eh. Al fondo de la izquierda tenemos... La torre veladora, como siempre. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver si sigue aumentando la temperatura. Seguimos en más dos. Parece que se mantiene ahí. Parece que se mantiene ahí. El básico está aquí. A la izquierda. No sé qué parece aquí entonces. Cuidado, eh. Siempre con mucho cuidado. Lo que vamos a hacer, gente, es prepararnos bien. Porque seguro que ahora nos encontramos por aquí. Vamos a coger lexicon. Mira, ahí tenemos un bicho allí de rojo. Que no sé qué es eso. Vamos a coger daño físico. Eso es. Ya está puesto. Esto. Vamos a coger también. Esto. Perdón. Necesitamos un arma embullida. Es verdad. Que no me fui un pelo. No me fui un pelo, chavales. Esto también. Que es de rayo. También ataque de rayo. Y disciplina. Vamos allá. Y contra elementos. Ahí está. Vamos a tope, chavales. A tope con la cope. Ahí tenemos todas las habilidades que nos hemos metido. Mira. Madre, madre, madre. Vale. Tiene un tiempo, por supuesto, claro. Nos cogemos armas de nuevo. Perdón. Eso es. Aquí estamos. Cuidado, eh. Cogemos el arco. Por si acaso. Toma, ¿qué es esto? ¿Qué es eso, chavales? ¿Qué es eso, tío? Deja de andar. Buah, hostia. Costiado el arco, chaval. Muerto. Fuuu. Lo primero que hemos de fundir, chavales. ¿Qué es esto? Se llama... Joyave. Joyave. Carne de... ¡Ah! Carne de joya. Este tío siempre... Rubio mediano. Me hace falta para otra que pusimos. Que fuimos a... A... A los cuatro o cinco rubios que hay que poner en las puertas. Que ya he conseguido que me hace falta. Agua de río. Nada sé que hay... Hay que... Hay que... Cocerla para hacerla buena, tío. Caballas. Venga, vámonos. Seguimos. Hostia, arco. Hostia la pega el arco, chavales, eh. Vale. Seguimos en buena temperatura, chavales. Bien, bien, bien. ¿Esto qué es? ¿Esto es? ¡Hostia la mantis, tío! Eso es tomada, colega. Ufff. 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 Estos son de fuego. Ufff. Hija de puta. Parece una piedra, tío. Qué susto me ha dado, chavales. Hija de la gran puta, tío. Ufff. Qué susto me ha pegado, tío. En serio, eh. Me ha pegado un susto, tío. Ufff. Mira, quitamos el físico. Para que este arma me ha pegado mucho, tío. Voy a conseguir renocerlas, tío. Sea dicha, pega bastante. Vamos a coger maná. Vamos a llevar un tirito. Eso. Va a tener siempre ahí. Vamos a coger algo de vida. Con, 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 con... Esto. Y una venda. Vale, chavales. Vamos a hacer venda. Si podemos. Mira el golpe que me ha dado. Hija de la gran. Si tengo lino para hacerlas, tío. Si. Tengo dos. No tengo mucha venda. Tenemos resistencia de impacto en 95. Lo que hacen siempre. Te confunden. Hacen confusión. Y cada vez que te golpean otra vez. Te pegan una hostia y que vamos. Joder, qué susto me he dado, tío. Te lo digo en serio, eh. No lo esperaba. Me he acercado ahí pensando. Ya, bueno. Será hierro o algo. Los huevos. Carne de cactus. Fruta de cactus. Vamos a estar haciendo de noche, chavales. Mira eso que es, tío. Eso que son dos. Tres. Adiós. Sois muchos, eh. Sois muchos. Voy fuerte menos tanto, eh. Si ayudamos a uno, ¿qué pasa? A ver. Bueno. Bueno. Ha matado a uno, chavales. Ahí vas. Dejado. Vamos a hacerlo tranquilo. Maneceros. Ay, tío. Está allí otro revelador a la izquierda Está allí Vamos bien, ¿no? Eso se va, ¿no? Está ahí enfrente, ¿no? A ver que no me fío en el pelo, chavales Que aquí estoy muy cerca ¿Qué es esto, tío? Eso no es nada Mira, aquí tenemos un muerto aquí, tío Que me va a venir este muertete que tenemos ahí El coleguita me puede venir muy bien Vamos a invocar, chavales, a Arturito A ver si se activa, si se despierta aquí alguien Hijo de puta, no Mira allí Se me ha ya enrubado Eso es, tenemos aquí a Arturito, chavales Y viene con nosotros Arturito, Arturito Cadáver, vino de joya, lámpara Todo y lo vendemos Esto que es Aquí no hay nada Esto es Fíjate, esto está aquí abandonado, tío Este hombre muerto aquí Es como una especie de De horno y ahí lo veis Vámonos ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Todo se me ha ido todavía, tío Hostia, todo eso me cae en 40 segundos Todavía estoy lanzando bolas de fuego, tío Vámonos, corre Vámonos, Arturito Venga, ahora hace frego Hace fresquito Así que Hace fresquete Tenemos allí Hija de puta Que susto me va a pegar Hija de la gran puta, tío Que soy esa luce allí Hostia, otro panel de esos Que tenemos en ver A ver Venga, avanza, campeón Eso es Y se lanza allí, tío Que flipen, ¿no? Que pezo gigante Que Que bicho ahí arriba, chavales Con la cara ahí la lanza Ah, esos son paneles Bueno, panales Perdón Enjambres De Pero vamos a avanzar despacito Cuidado, cuidado, cuidado Lo que pasa es que si me ven tan bien No pasa no me gusta encender el farol Si puedo ir viendo así mejor Mira más Tenemos más planta de cactus Que no sepa que valdrá Pero vamos a cogerla Porque para algo saldrá Lo que nos encontramos por aquí Mira, tenemos una caja de suministros ahí Mira, aquí tenemos también Veta de hierro Vale Y aceite nos dan también Vale, vale, chavales ¿Qué es eso, tío? Ah, estos son los Ah, estos son los de la lengua esta Son muy cabrones, eh Tenemos que ir a una caja de suministro Estoy en una caja de suministro ¿Dónde está, tío? Ah, aquí está Esto es un baúl, ¿no? Esto es un baúl Martillo, pico, púas y dinero Peso Vamos a ver El pico Vamos a hacer una cosa Lo vamos a convertir en hierro Porque pesa un huevo el desgraciado El otro es mío El otro deja lo que es mío Eso es Nos quedamos en el martillo Hostia 101 kilos es el punto martillo, tío Ponemos el casco este 97, vale Para venderle el martillo Están sin monedas de mierda Pero bueno Se puede vender Vamos a salir más por él, ¿no? Lo bueno de aquí en el desierto Se ve muy bien, tío Se ve muy bien todo Vamos a ver Y este se puede sacar el lino Eso es Pues sí, perfecto Vámonos Vamos a salir más lentos Es más pesado Mira, hace de denso Hay que irse de aquí ya Porque nos van a pillar De los cuatro Y como se pongan los cuatro Aquí a por mí Lo hemos liado Aquí voy con Arturito, chavales Arturito Otro uñetito ¿Cómo queréis llamarlo? ¿Qué es eso, tío? Ahí arriba Ah, vale Qué susto Mira, tiene calor hace un momentito Y va a bajar la temperatura Está bajando muy rápido, ¿eh? Siempre te he vuelto a la normalidad Vale, perfecto Lo bueno se ve muy bien, tío Que esté de noche Se ve bastante bien Eso me gusta, tío Los otros, por ejemplo No veo un peón, ¿eh? No veo nada ¿Qué hay aquí? Estas piedras aquí raras, tío A ver Me hacía un pelo Se van a contar Que era algo Que no tenemos que encontrarnos, gente Y... Y no la haría Mira, más aceite denso Tomadre Un poquito de petado ya, ¿eh? Sobrepeso en la bolsa 105 kilos Claro, quitar las armas Pues... Es lo que voy a poner en el bolsillo Eso es Esto por lo que me da aquí ¿Se puede poner también eso ahí? 13, no ¡Me putada! Pero la cara sí se puede, ¿no? 7 kilos 7 9,5 Bueno, esta lo voy a poner aquí Y voy a poner esta ¿Dónde estás, tío? Esta Esta Vamos a ponerla ahí En el bolsillo Eso es Ya estamos Vamos a la ir más ligero Pongo el arco Ahí está Vamos, chavales Baja temperatura Pero vamos bien Vamos bien No vamos nada mal Otro pájaro de esos La carne se ha dejado Oh, ya he tenido algo Que hacer con esa carne Ya se, ya ha murió Ya ha murió La colguita Se ha acabado el tiempo De Arturito Este pájaro Podemos dar una gareche A ver Uff, este es que está Terrible, tío ¡Eh! ¡Hijo puta! ¡Cómo se va a pelear el pavo He dicho los huevos! Ahí está Ahí va ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es una pa' ahí? ¿Qué es una pa' ahí? Música de ataque Digo ¡Quita, quita, quita, quita! Ah, no Pensaba Tengo alguna buena carne Esta carne Tengo que ver Que me da Que me da Cuidado, chavales Cuidado Que esta reina es que por aquí siempre Esconde siempre cosas A veces no Pero No te puedes fiar Mira, acá Un cofre, ¿ves? Te hace dar la vuelta Hijo puta Una espada Gleimur Rayo Planta de cactus Vendas Bueno, aguantamos con esto Así por aquí Es que más algo de uno otra vez Bueno, podemos aguantar Yo creo Hasta llegar allí Y venderlo, ¿sabes? Para conseguir más pasta Porque hierro tengo bastante Para hacer flechas Hierro tengo de sobra Creo yo, gente De hierro tengo Diecinueve Que pesa un huevo, ¿eh? Así que Vamos bien de hierro Así que nada Cuidado que se nos ha encontrado Por aquí con esta gente Con estos dos Siempre van bien parejitas Siempre van bien parejas Siempre, tío Creo que van a matar a uno Mira si se aleja Ven para acá Aguanta, ¿eh? Son fuertes, ¿eh? Miren los dos, tío Hostia, me ha dado Quieto, quieto, quieto Me estoy sacrando ¡Ey, fiera! Corre, corre, corre Corre más rápido así ¿Ves eso? Eso es Ahora, de compañero Ahora, ahora Venga, ahora Uf, he fallado Ahí está, chavales Muerto El caparazón se tiene que ir muy bien El cabrón, hijoputa Te pone, ¿ve? Te ralentiza, ¿ve? Velocidad de movimiento Menos 5%, tío Y va súper lento, tío Con su veneno ese que tiene que te ralentiza, tío El desgraciado Claro, porque son dos Porque son dos No es por otra cosa Si no fuesen dos Pues Sé que habrá razón Hago yo algo con alquimia Que no me acuerdo que era Hago yo algo con alquimia No sé qué era, pero lo hago Esto me ha pegado muchísimo, chavales Voy petadísimo, ¿eh? Me gusta hasta correr Mira, mira ¡Madre! Venga, vamos un poquito más rápido Bueno, estamos llegando ya para abrazar Vamos a vender todo esto Vamos a ver qué podemos hacer con esto Vamos a vender todo esto Vamos a ver qué podemos hacer con esto Vamos a vender el cactus Pero no me interesa Hostia, ¿cuándo se entra por aquí, tío? ¿Se puede entrar por algún lado, no? No me jodas, tío Un momento, vamos a ver agua, tío Water, water, water Para que ponga más resistencia, tío Hostia, puta ¿Se puede entrar o qué, tío? ¿Y por dónde se entra, chavales? Un momento que acompañe Me funden, tío Porque estoy súper lento Tengo más peso De lo que puedo coger No creo que vayan para acá Pero bueno Me está bajando la fresca, me está bajando la temperatura Me está bajando de grados Menos 12 grados Menos 12 grados ¡Qué frío hace, tío! Ahora tomo algo calentito, ¿no? Algo calentito ¿Qué era? ¡Eh! Tengo frío, he visto ¡No está viendo ahora mismo! Esto me sube la temperatura ¿No? Sí, ¿no? Algo primero es realmente, tío Pues tengo que hacerlo ya, eh ¿Te llevo caliente, mam? ¿Dónde estás? Está aquí, ¿no? Ahí está mismo, tío Luego con esta y ya está, chavales Paso de complicarme la vida, tío Paso de la hice ¡Ah, qué susto, tío! Se puede entrar por aquí Está acojonado, eh Digo, hostia puta, ahora verás para entrar Ve mi temperatura buena normalidad Estaba acojonado, chavales Bueno, aquí ya se no se ve Parece ser que no se ve bien Venga, estamos llegando ya Vale Bueno, chavales Esto es Abrazar Esto es Levant La capital Vamos a ver, gente ¿Qué nos encontramos? ¿Este quién es? A pesar de que era un tío Yo voy a hacer dos tíos ahí Con el ferro que hace Bolsa llena He ido a tres de madera Pero si yo quiero coger de aquí, tío No Es para coger de madera solamente Vale, gente Bueno, pues estamos, chavales En ¡Ah! En Levant, chavales Vamos allá Bueno, chavales Aquí estamos En Levant La capital de Abrazar Vamos a ver cómo va aquí el tema Vamos a ver el mapa cómo es Hemos entrado por aquí abajo Vale, tenemos Marcus Esto no sé quiénes son Ojo de... ¡Hostia! El nombre, chavales ¡Ojo palomo! ¡Ojo palomo! Vale, tenemos aquí A... Dwayne Tenemos aquí Marcus Mira, aquí tenemos un... Un instructor de rebeldes Este... Ah, este parece que es el barrio bajo Entonces no vamos a entrar por aquí No O sí No, hemos entrado por aquí, chavales Por aquí hemos entrado Y tenemos Izan Este que digo yo Tenemos que hablar con él Para ver qué facción Que nos cuenta de su facción Vale Si seguimos la facción Tendríamos otra casa más En la facción que estuviésemos Vale Este es para vender también Aquí tenemos un... Un tendero Mira, otro Otro instructor de mercaderes De mercenarios, perdón Si bien Este sería el palacio de los... De los héroes, ¿no? Principal Y... Esto es el rey Simón Reina Kalish Vale Y aquí tenemos otro... Otro vendedor Que este es... El sastre, perdón Vale Estamos aquí Así que creo que principalmente Vamos a vender algo Vamos aquí directamente A... Tour Alchemist Bueno, alquimista Vendemos lo que tenemos Y de aquí vamos a bajar A ver a este tío Creo que me interesa Y después vamos a ver a este tío Vamos a ver Que me muestran Que me dan Que me ofrecen Para yo saber Que me cojo Así venga Este es chulo Es bonito, ¿eh? Para ser el desierto Pocho, tío Está chulo Sí, por acá abajo No sería, ¿no? Eso que es de las ciudades Que he visto Yo creo que es más chula La de Bear No está mal tampoco Pero me gusta más esta, tío Y la... Hostia, el pavo este Cómo va el bicharraco Tío, yo que escudaco Lleva el... No, está Y la de... Ahí está el tendero, ¿no? Y la de... Pantano Eso es una mierda, tío Super rara El alquilista Vale, disculpa Que estamos Bajo mínimos En todo El pavo dice Que está bajo mínimos Y tiene aquí de todo El nota, ¿sabes? No sé qué pasa De qué sería de él Si estuviese a tope El nota Este es el chakra Me tengo que hacer un personaje De chakra, tío Y probarlo, chavales Y este chakra Vuela, ¿eh? El chakra vuela, tío Lo lanzas como... Y va ahí viene Como un buberán, tío Y esta ¿Verdaje de restaurar? Ah, completamente Tiene energía, tío Esto es como lo de La posibilidad de vida Pero 105 Bueno, ahí está Bicharracas, tío Mira, aquí tenemos el lexicon El libro Vale, vale Vamos, vamos a vender Lo nuestro Creo que Aguantaré un poquito Mira lo que vale Aquí valen más caras En ver Me dan 600 Por la daga Y por la maza Y aquí me dan 720 Cuidado, chavales Cuidado Que dan pastita, ¿eh? Esto lo vendemos Lo vendemos ¿Qué me estoy aquí para vender? No sé si quiero guardármelo Esto sí lo vamos a vender También Esto no sé qué hacer Porque vale para hacer armas, tío Va, le voy a vender Creo que estoy bien con las que tengo Esto me lo guardo, gente Porque este Que me hace falta Para hacer el El de Las ruinas que están metidas En el lago ese Así que lo guardaré Esto lo vendo El agua marina también Creo que también tengo otra Aquí la tiene Lady Cube Por si acaso lo guardaré Y hierro Tengo muchísimo 3 kilos de hierro Así que venderé por lo menos 5 Me quedan 14 Son 3 kilos 800 Ahí estamos Y esto voy a guardarlo Porque creo que tengo cosas Para ver Para ver yo De No sé si me entendéis ¿No? A ver, ¿cómo tengo me queda de Tengo 9 de estas 6, 6, 5, 9 A ver Esta crua del resfriado Que es lo malo que tiene la de maná Y vamos a utilizarlo Vamos a comprar alguna más A comprármelo 2 Creo que las demás puedo hacerlas yo Creo yo que sí La de esta Esta va con el Con agua El champiñón rojo Que nos han dado El de tierra Este Que está aquí arriba Este Va con esa Así que podemos hacer una más Y esa va con agua Y el de ocre Este ¿Vale? Que tenemos ese Sin problema La que más me interesa es esta Porque va con algas Así que Pues si acaso vamos a comprar otra Ahí está Tampoco hay que ir muy petado Ese va muy petado, tío Uff Te cuesta después cargar todo ¿No ves? Ya te di 101 Claro, es que quiero ver Todo lo que tengo aquí Para venderlo y no venderlo Mira, tengo que venderlo también La de alquimia Una Eso es Me quito el peso de aquí Y si estoy ahora mismo 1,22 Vale Bueno Vamos a ligerito Bueno, estamos en el tío este Estamos aquí en esta nota Estamos aquí, ¿no? Vamos aquí abajo A ver este tío ¿Quién es? Hay que salir de aquí entonces No digo yo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Por aquí a la derecha, ¿no? ¿Digo yo? No Ahí estamos tirando enfrente Tengo que tirar a la derecha Vale, vamos a decir una cosa Tengo que poner una callejita o algo Para entrar por aquí Tengo que pasar de noche Colega, hasta petar las calles, ¿eh? Estamos entrando supuestamente por aquí, ¿no? Es que hubo un camino a la derecha Que me manda allí, tío Esto te lleva a... Suburbios, ¿eh? Esto es Aquí estamos, suburbios Hemos entrado por aquí Me parece ser por aquí más o menos, ¿no? Así que tenemos cuidado Tengo que tener trapa ahí ¡Ojo de palomo! Todo el nombre, tío ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? ¿Pasatronca? ¿Tienes para ir algo? ¿Pasatronca, no? ¿No? ¡Sí! Está aquí con todo el peón ¿Y esto dónde va? Espérate ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Es este? No Joder, tío No, esto ha cerrado Estos dos tíos son Ah, mira, aquí está Vamos a ver, compañero Hablar con instructor de rebeldes Vamos a ver ¿Qué puedo hacer para ti? Va a ver Vacía la mente Y abandona tu forma Sé como una sombra La sombra puede adquirir cualquier forma Y vender en cualquier ejército Sé inteligente Sé una sombra Camarada Vale Mira, aquí tenemos esto ¿Ves? Estas son las avanzadas Que están aquí arriba Esto utilizando lo que tengo arriba Que me pone recursos cero Que no tengo más eslabones Pues puede coger la parte de arriba Que son Más avanzadas Mira, parada de la serpiente ¿Esto qué es? Se detiene una daga, tío ¡Qué guapa, tío! Contra este un ataque físico Con tu fuerte Con un fuerte golpe De la daga Los objetos Que estén Confusos Se quedarán aturdidos Durante unos instantes Los objetivos Eso, perdón Los objetivos No los objetivos Los objetivos Que sufran dolor Recibirán una hemorragia extrema ¡Qué guapa, tío! ¿Esto qué es? A los enemigos Les costará más mover Más verte Ah, es como incógnito, ¿no? Experto en placas de presión Te permite Que reutilices Las placas de presión Después de De haber sido activada Este si te hice muchas trampas Vale Yo quiero esta parte de aquí abajo Esta ya la conseguí yo Que es la de La puñalada Por la espalda ¿Os acordáis? Que la he hecho ahora Esto es puñalada La oportunista ¿Esta cuál es? A ver Se necesita daga Vale Ataque con daga Si el enemigo Sufre dolor O confusión Se duplica El valor del daño Y El empujón De este ataque Si sufre ambas cosas El efecto se Cuadriplica Cuadriplica Madre mía Qué hostia, ¿no? 100 vale Vale Tenemos aquí este Que es Barrido con la pierna Esta es una patada Ataque débil Que posee un amplio arco De efecto Y que tiene un gran impacto Derriba a un enemigo Que sufre El estado alterado De confusión Vale Sí, pero necesita siempre Un estado O este de aquí Para que consuma Si este enemigo Sufre dolor O confusión Se duplica Si no Si no Es un ataque normal ¿Vale? Este qué es Te permite colocar Trampas de presión Más complejas Estas trampas Cuentan sobre todo Con cargas de veneno Fuego Entre otros Esto va a poner Más cargas más fuertes Ya tengo este Y esta no sé qué hacer Si cogerla Ya la probaremos No me ha gustado mucho Tiene esto ¿Esto qué es? Reduce un 50% El coste de energía De esquivar Permite esquivar Con problemas Cuando tengas La mochila Qué guapa esta No puedo cogerla No me ha hecho Mucha gracia A mí esto Ese que tiene este tío Vamos a ver El otro que tiene aquí Vamos a ver El otro Era por aquí creo ¿No? Sí Y ahora era A la derecha puede ser Sí, no Que estaba aquí El colega El otro borrachuzo Esta que pasa tema Vale Esta que pasa tema Y se lleva por aquí Eso es Vale Vamos ahora Venga Vamos ahora Gente A Tenemos que ir Al de arriba A la derecha Este Instructor De mercenarios Aquí tenemos Supongo que ser El herrero Que es esto De aquí Ahí estamos Se llama Ingeniero Se llama aquí Ah Maestro Herrero E ingeniero Anda Anda Esto no lo vi A los otros Las armas Y herramientas Innovadoras Son vital A ver Son vida Quiero comprar Un momento Chavales Que tiene este hombre aquí Buah Chaval Que pistolaca ¿No? Alma básica Que necesita La habilidad Disparo Recarga Que yo ya tengo Para disparar una bala Y confundir a los enemigos Esta arma básica Que necesita La habilidad Que la tenemos Es fundamental Fijar a los enemigos Para hacer traigo Como el arco Y esta arma Dorada Que necesita La habilidad De arano Para Una bala Superior Y esto Farol de bobina Este farol Emplea Una bobina De energía avanzada Para ofrecer luz Durante muchísimo tiempo Cuando se agota La bobina Puede ser Sustituida Por una nueva ¿Entonces te compras Bobinas? Claro Que hay otra cosa ¿Qué tiene aquí este tío? Cargas Cargas Estas son de trampas Balas Para aprender A hacer balas Pinchos Vale Esto que ¡Ah! Una bobina Para coger la bombadura De 110 Una bobina De energía Después ir a por ella Después Pero ya tengo Ya compro Voy a comprar una Voy a comprar una Ya son dos Tiene tres ¡Ah! Ya tengo las dos Pero justo para tener La mochila De 110 Chavales Por fin Aparte esta mochila Que tengo Me chupa energía Es decir Tengo menos de energía Con ella cargada Bien tío 110 Ya tendría 110 Le daría esta A la lady cube Y tendría Dos mochilas De 210 Madre mía Que peso mochilas Tendría Compro las dos Chavales 114 114 Espera un momentito Buah chaval Que bien tío No esperaba traer a ellos Mira aquí tengo otra de 100 Se lo vamos a vender a este hombre Se lo vendemos Le compramos la bobina Que es el campeonato De los bandidos Ahí están las dos Buah chavales Que guay Tío Si señor Un momentito chavales Que voy al baño Vale ahora vengo No hay No hay No hay No hay Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a comparar con esta. No sé. 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 la bendición de frío. Bala destrozadora. Joder, que fuerte, ¿no? Tiene una bala de gran impacto que a mayores inflige dolor. Se necesita... Ah, bueno, sí, eso es el señor. Vale, vale. Y esto, ¿qué es? Recuperas tu equipo un 50% más rápido al dedicar tiempo a recuperar el menú de descanso. Y esto es... Y las penalizaciones de movimiento derivados de la armadura. De portar armadura. Esta sí me interesa. La precepta primero. Estas son pasivas, pues sí me interesa. Y entonces, pues, eso es. Y ya tenemos aquí el reparo de mi equipo cuando duermo más rápido. Y aquí reduce un 50% de la energía y las penalizaciones de movimiento derivadas de portar armadura. Es decir, ya la armadura no me gancha tanto llevarla puesta. Por lo menos, mire, tenemos algo mejor, chavales. Ya gasto menos energía. Eso es importantísimo. Hubiese sido el de arriba el mejor. Y el de suburbio no me hace muchas gracias, ¿acordáis? No tengo ni mucha idea de cuánto era el suburbio. Vamos a volver para verlo. Y me voy a ir después a por la mochila, tío. Hombre. La mochilaca de 110, gente. Y esta se la paso yo a LadyQ. Está porque suburbio, ¿no? Voy a recordar, ¿no, gente? Era por aquí. Era por aquí, creo, ¿no? Por aquí a la derecha, me parece, ¿no? Y así por aquí era. Vamos a ver qué tiene este. No me acuerdo si alguna pasiva me interesa. Y era esto por aquí. Y ahora a la derecha. Aquí era lo que pasa. Demá. El borrachuzo aquí. Ahora a la izquierda. Por aquí por la madera. Ahora a la derecha. No. Sí, no. Ahora a la izquierda. Eso es. Me acuerdo que está aquí. Y ahora a la derecha se está cerrado. Eso es. Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer para ti? No tiene pasiva. Tiene esta pasiva que permite colocar trampas precisas y más complejas. Estas trampas cuentan. No me interesa. Y las demás son todas de movimientos. Son todas de... Estas son pasivas. Pues nada, chavales. Aquí no tiene nada que me interese. Esta la tenemos. Esta. Podría ser estabilidad apuñalada oportunista. Vale 100. Y si el enemigo sufre dolor o confusión. Se duplica el valor del daño. Y del empujón. Bueno, vamos a comprarla. Vamos a probarla. Esta también podemos usarla. En vez de tener solamente esta. Fíjate a todas las vilas que tengo. Y las pasivas son tremendas. Mira. Mira las que tengo en PSP. Me ha dado esta. Así que la otra que hemos cogido. Creo que ha sido una de por aquí. Genial. 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 Y hay otras que hay aquí, chavales. Genial. 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 ¿De cuál era la que hemos cogido? Esta. Yo tengo esta. Hace lo mismo que esta que era yo. Y es esta. Vamos a poner el acceso rápido aquí. Y la probaremos. La probaremos a ver qué tal. Estabilidad. A ver qué hace. Vamos a ver qué hace estabilidad. Pero aquí. Y aquí. Uh, qué golpe. ¿De lado, chavales? Muy chulo, tío. Me parece que no sé si se oye el sonido. Porque se os vea. Como se ve siempre. Ahí de aquí. Bueno, ya hemos hecho esto. Vamos a hablar con... Ethan Argenson. Que es el coleguita que estaba con nosotros en el barco. Al principio del todo. Donde tuvimos el naufragio. Vamos por aquí. Pero es que... Me eligieron, ¿eh? No se me lo tomaba el higierillo. Vamos por aquí. Le va a pasar tema. Eso es. Vale, vale. Vale, vale. Bien, 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 bien. Vamos muy bien, chavales. Perdóname, gente. Está abriendo agua. Vale. A ver, este tío está... Yo estoy por aquí. ¿Quién es Ojo Palomo? ¿Tiene curiosidad o quién es Ojo Palomo? Pero un momento, gente. Que tuya curiosidad en los barrios bajos. ¿Quién es Ojo Palomo? ¡Ojo Palomo! A ver, ¿qué es Ojo Palomo? ¿Estamos aquí? A ver, estamos aquí, ¿no? Por aquí, creo yo. Estamos por aquí. ¿Están frente? No, bien, no. ¿Tiene Ojo Palomo? No puede ser, ¿no? A ver, si va a ser por aquí, la puerta. ¿Eh? ¿Sube, no? No, sube por ahí. Hostia, fuerte, tío. Ahí estamos. No, eso no es. Eso tampoco es. No voy a subir tampoco. ¿Esto puede ser? Tampoco. A ver, estamos. Ojo Palomo parece ser. Esa es la puerta que lleva aquí abajo. Que será, que será este cacho, ¿no? No. Es que no se debe. Está aquí. ¿Esto no lleva aquí abajo? Ahora sí. Este está aquí. Marcus. Duane. Y Ojo Palomo aquí arriba, tío. Puede ser que esté. Usted puede estar aquí. El cadáver. Mira, eso es para hacer lino y hacer vendas. Mira, es genial. Necesito pasta, ¿eh? Ahora sí que... Lady Q, ya se ve. Soltar pasta. Vale, pues mira. Eso está ahí. No se, está ahí en el suelo. Ojo Palomo. Ojo Palomo. Ojo Palomo, ¿no? Pues no tengo ni idea, tío. Porque está como en la parte cerrada. Y voy a salir ahí, esa zona. Por este mapa de aquí. Marcos este, fíjate. Me llega a Marcos este, fíjate. A ver, el Duane este. Tendría que bajar llegar hasta este tío. Subir por aquí arriba, creo, ¿no? Creo que aquí se pone por arriba, tío. Todo puede estar arriba, también. Mira, pues. Seguirá que ya no viene mal. Antorcha. Mira, esto para si ya sabes que es poción de niebla. Ya me la sé. Y esto también. Para hacer lino. Se la debemos a Lady Q para que yo lo haga. Vamos a hacer lino. Esto para hacer vendas. Bien, muy bien, chavales. Eso es este tío. Pues no. Si os dais cuenta, la gente tiene trajes preparados para el calor, ¿lo veis? Con los pañuelitos arriba de la cabeza. Pues no veo yo por aquí. Ajo palomo, tío. Ni al Duane, ni al Marcos. Creo que se va a pasar por aquí. Nada. ¿Para qué me hace venir aquí si después no puedo...? No sé. A ver, arriba. Pues este. Ahí está, este. Este es ojo palomo. Aquí tenemos a OJO PALOMO, chavales. Parece que has estado por el barrio. ¿Tienes alguna monedilla de plata, colega? Esta gente necesita toda la ayuda para que puedan conseguir. Toma, puedo darte cuarenta buenas de plata. Me gustaría hablar. Lo siento. Tengo... A ver. I see it all from up here. The good, the bad. The levantrym... It's barely holding together. Venga, toma. You look like... Thanks a bunch. No me gusta ayudarte, tío. Tu habilidad no será olvidada. Me aseguraré de que acabe en un lugar en el que sea muy necesaria. Venga, no está mal. I don't know how long I'm going to bear long. Mira, susurrando. ¿Me puedes ayudar? Eh... No sería de gran ayuda. Eh... Eh... Digo... You look like you've been around. Spare a few silver, baby. Se me ha utilizado aquí. Aquí la misión está... Vamos a ir con... A ver, sí. Mira, para ponerte al heroico reino. Al heroico reino. Ahora con Ethan, en el barrio en oeste de Levanta. Ahora con Risa en Bear, que es la mujer que antes y después... Eh... Conmétete con la facción. La ciudad del bosque. Emmercar. Plantar un sagrado. Sí, para hablar con estas tres. La que se ha puesto alante, ¿cuál ha sido? Esta. El relo de Cirzo, no sé, no me interesaba. Cazar el tesoro, si el barco no lo he encontrado. Fabrican armaduras. Si llevas copal o madera petrificada. La herrera de Bear, se fabrica una armadura de copa. Y armadura de madera petrificada. No me interesa. Platas por asumio. Hacele una segunda donación a Ojo Palomo. Es una buena causa. A ver. Una segunda. You look like you've been around. Spare a few silver. I see it all from up here. The good. The bad. Levantry is barely holding together. Ya está campeón. Ya te da 40 maneras, tío. Así, by the face, ¿sabes? Bueno, supongo que si haces algo aquí, pues este hombre me ha ayudado. Seguro, chavales. Segurísimo. Uy, digo, ya que llevo ahí. Pues nada, chavales, me ha encontrado el copalomo, que es lo bien interesante. Aquí también están muerdas en las calles, eh. Esto lo vamos a vender todo. Esto lo quedo. Esto lo vendemos. Y eso nada. Son mucha madera. Está la peña muerda por las calles, tío. Fijaros, eh. Me los suburbios, tío. Por siempre, unos pobres para que todos vivan de puta madre. Y por aquí, ¿qué tenemos? Por aquí, chavales. Tío, como brillan las manillas, tío. Pienso que puedo entrar. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Nada. Pues vemos donde estábamos antes, gente. Así que nada. Bueno, vais a encontrar el copalomo. No vais a encontrarlo, tío. Claro, el copalomo, claro, claro. Es un normal. Las palomas, están siempre ahí mirando desde arriba. Madre mía. Claro, el copalomo. Bueno, tiene, chavales. A ver. Uf, perdón, perdón. Vamos a ver, chavales. Venga, vamos a ver a Izan. A ver qué nos cuenta y a ver si nos quedamos con esta. O nos quedamos con la otra, ¿vale, gente? Creo que sería por aquí, ¿no? Digo yo, ¿no? Bueno, está muy bien, porque voy a ir por la mochila de 110 en breve. Después de aquí, nos vamos a por la mochila. Hostia, ¿y este es? Este es el pavo, era el pavo, ¿eh? No, este. Como este, ¿eh? El pavo, como va desarmado, ¿sabes? Como hace frío aquí. ¿Ahora está Izan, tío? ¿No sería este de aquí, entonces? No, ¿no? Va como este, tío, si va así, vestido como este. Va así, vestido como este. Yo estoy en la plazoleta. Esta es detrás de la casa. Vamos a ver. Esto es por aquí, entonces. ¿Quién se este? ¿Puedo ayudarte? Eh, sí, me informa, vale. No, gracias, no hace falta. Yo soy donde está el... El... Estoy aquí arriba, entonces. Vale, yo quiero ir aquí. Una vuelta. Ya estamos aquí. Esta vez, ¿no? Yo entro por ahí, de la calle, de abrazar. Es decir, a la izquierda tengo... Supuestamente si cojo esta facción, se iré a mi casa. Y aquí está mi colega. Este es Izan. Ahí lo tenemos, chavales. Este es el principio del juego, parece, te ayuda y te dice... Anda, a ver, Cebu, lo has logrado. Te doy la bienvenida al heroico reino de Levant. Eh, Camarabal. Camarabal, madre mía. Eh, tan solo pensaba por aquí, pasaba por aquí. Quiero unirme a Levant. A ver, a ver, espérate. Pero... Espérate cómo va, cómo va el tema. Disfruta de tu estancia, pues. Pero es que no sé qué hacer, chavales. Unirme a este Levant o... O la otra, tí, de ver. Aquí le van el... Este no está mal, tío. No está nada mal este, tío. No está nada mal. No sé qué hacer, chavales, eh. En serio. Aquí, fíjate que espada tiene el pago, ¿sabes? Un espadón. O hacerme Aberdeen. O... Levant. Y están a rellenso. Vamos a hablar, si no, también con... Por aquí, esta que es la capital. Palacio de Héroes. Vamos a ver que nos encontramos en el Palacio de Héroes. Vamos a ver que nos encontramos, chavales. ¡Volvemos! Estamos allá, chavales. Venga, va. Y vamos a ver... A esta gente. Venga. Vamos para allá, chavales. Porque... Era por allí, ¿no? Eso es. No sé qué hacer, chavales. Si quedarme esta facción... Este sitio me gusta, tío. O la de ver. Lo malo que aquí ya sabéis, que a veces que me he movado por aquí... ¿Usted quién es, tío? Pongo una copia, hombre. ¿Usted quién es? ¿Saúl? ¿Quién es? ¿Saúl? 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 ¿O Sul? Se llama Sul. Sul, 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 Sul. Para cederos... No sé quién es. ¿Ese tío no viene aquí, tío? ¿Quieres comprar algo? Dicen que la tienda de alimentación oculta contrabando. ¿Serán? ¿Serán? Toma tu tiempo para echar un vistazo. Aquí solo tenemos productos legítimos. Oh, boy. Este es el cocinero, se puede decir, ¿no? O es que... No, no. Este es el... Sí, el tendero. Mira, tenemos aquí, por ejemplo... Mira, ropa de chupam... Protege muy poco. Me refiero en lucha. Y son para viajes, cosas de esas, comerciantes y tal. Esto da frío. Esta antorcha, tengo yo una. Tiene Lady Cube guardada. Tenemos aquí... Este... Mira, esto, por ejemplo... Lo voy a vender. Eso es. Esto voy a hacer certera yo ahora. Tenemos, por ejemplo... ¿Dónde estaba? Que sabía que tenía yo... Esta, mira, tenemos aquí... Esta mochila de 60. Otra de 60. Pero fijaros qué diferencia hay una a otra. Esta es como de escudo. Tiene un dos de protección. Y esta es sin escudo. Esta es de manera normal. Tenemos después esta de 35. Esta de 100. Que la que tengo yo ahora mismo. Fíjate que de mochilas hay aquí. De 60. De 60. De 35. De 100. La de 75. Que la que tenía Lady Cube. Fijaros. 50. Fíjate, curioso, tío. Que pasada de sitio, tío. De todo aquí, tío. Tremendo. He comprado esto de hielo está mal porque aquí el hielo hace mucho daño. ¿Qué pasa yo? Hielo, ¿qué? Esto queda. Piedra Ignea. Barra de champiñón seco. La Piedra Ignea. Vale. Tenemos aquí botas de amolita. Armadura de amolita. Que se hace la yo. Antocha de llama gélida. Que se no se hace la. Te relaja antes de hacerlo. Teo aromático también. Potaje de marabo. Lo sé. Esta, ¿no? Túnica de desierto de quitina. Y ya está. Bueno, chavales. Pues está bien, está bien, está bien. No está mal. También la carne. Vale. Esto lo vamos a hacerle para hacer vendas. Así se puede. Este. Si, ¿no? Eso, eso. Y así hacemos venditas. Vendas, vendas, vendas. Aquí, aquí verás. No están. Están para la última siempre. Aquí están las vendas. Eso es. Son los dos. Que dan vida siempre. ¿Cuántas tenemos? Seis. Tampoco me quiero petar mucho. Tampoco me quiero petar mucho. Pero solo son buenas, tío. Siete, ocho. Ocho. Ocho vendas. Ocho vendas está bien. Vamos a ver qué lo puedo decirte, tío. Esto tiene que estar aquí antes. Es que me gusta este sitio, tío. Está chulo. Aparte, aquí no está todavía. La cámara de los héroes. Hostia, grabar de ahí mal pavo, tío. Vamos con el rey seman. Me encantaría intercambiar historias contigo. Pero, Kaisa. Pero, Kaisa. Y yo estamos debatiendo sobre qué hacer con la vieja cantera de rosas de las arenas. Puede que más tarde... ¿Y qué dice este tío? Que lo tengo, tío. ¿Quieres aprender del rey? Si me invitas a un par de cervezas... Hostia, el rey. Encima tengo que invitarle yo. Está forrado y tengo que invitarle yo. A las cervezas de posada. Eh... La posada. Digamos. Por un valor de 50 monedas de plata, te enseñaré mi técnica definitiva de invite de Simeón. ¿Y de qué va esta, tío? No tengo monedas suficientes, entonces no... Supongo que sea con la barda, supongo. Y estamos bien, ¿qué le dice? Reina... Lo siento, pero a menos que tengas un negocio oficial aquí, no tengo tiempo para esperar a un visita. No puedo permitirme perder el tiempo con las visitas. Ya, y tu marido quiere que le metas y lleve una cerveza, no te jode. ¡Madre, la paga de escudo! ¡Yovano! Hostia, la colega, tío. Bueno, pues nada, chavales. Vamos a hablar con este tío, con... Kiriou. ¿Cómo puedo ayudarte? Buenas, caminante. Espero que te gusten las visitas y los sonidos del... ...del heroico reino de Levant. Me llamo Kirou. Kirouk. O Kirouk, me da igual. Soy alquimista, político y filósofo. ¡You're serious! Sigue el que convenció al rey Simeón y la reina Kaliisa a declarar Levant nación independiente. Fuera de las leyes de la Cámara Azul. Ninguno nos arrepentimos. Aquí, sin leyes, tribales, que te corten. Todo el mundo es libre de luchar por alcanzar sus sueños. A ver, la diferencia que hay de una a otra, chavales, es que, por ejemplo, los Aberdeen, que es la de Baird, me perdonan, ya no tendría el linaje de sangre, pero pertenecería a ellos y tendría que dar explicaciones a ellos. Aquí ellos presumen de que son libres. ¿Qué sabes? Que pueden hacer lo que yo quiera. Entonces, no sé qué hacer, si al instarme aquí en esta, aparte aquí, lo bueno que me gustaría es porque es un mundo distinto, diferente. Ya, a ver, lo tengo bastante trillado. Y este, no le he trillado nada. La verdad es que nada. Entonces, no estaría mal, el de Baird aquí en vueltita, tendría mi casa. Sabéis, chavales. Entonces, no sé qué hacer, gente. No sé qué hacer. Creo que cogeré esta. Aunque pertenecer a los Aberdeen está guay. No sé, Dios, Aberdeen. No sé, por la chulera, sabéis. ¿Pasaje bajo la ciudad? ¿Y esto qué es? Vamos a entrar aquí, chavales. ¿Pasaje bajo la ciudad? Buuuh. ¿Qué tenemos? Aquí hay una ducha y un nuevo pasaje bajo la ciudad. Buuuh. Esto es nuevo. Esto no lo sé yo. Bueno, chavales. Venga, vamos, vamos. Venga, ¿qué tenemos aquí? Esperemos que no tenemos aquí para que no un bicho ni nada, ¿eh? Pues me voy a pillar aquí un poquito descolocado, ¿eh? No me lo esperaba, ¿eh? Hola. Uy, perdón. Hola. Hola. Supongo que esto será como una cámara azul que tiene una especie como de biblioteca que si te unes a la facción, pues tendrás aquí una historia. Te matará en algún sitio. Hola. 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 Buenas tardos. ¿Hay alguien aquí, por favor? No hay nadie, ¿vale? Vale. Así en plan guiris, ¿sabes? Para disimular. Puedo decir, ¿quién coño hay aquí que voy a reventar? ¿sabes? Parece que hay nada, ¿ves? No hay nada aquí. Supongo... Eh, eh, eh. Una palanquita, una palanquita, una palanquita. Muy interesante la palanca esta. Te puedo dar puli para otro. Eso no estaba, ¿no? Un momento, gente. No, eso no estaba. Se ha abierto de aquí. Correcto. Espérate, antes de nada. A ver, eso no lo tenemos. 71%. Ahora aguantamos más. Estoy despierto. Eso es lo bueno de esto. Bueno, esto no me fue un pelo. Eh, voy a quitarme yo esto. El físico que tengo ahí el calocapado. Eso es. Vamos a coger ahora, por ejemplo, una vendita. Que he dicho yo antes para... Me sube 0,5 en dos minutitos, más o menos. Y entonces va subiendo lo que me queda de vida. Y así vamos. Ahí está. Se ha abierto, chavales. Se abre este de aquí. Este se ha abierto, ¿no? Vamos a abrir el barón para esta. Voy a dar a iluminar esto. Voy a dar a iluminar la mierda, ¿eh? Ah, ahora. Hostia, como ilumina esto, tío. Estoy diciendo, esto ilumina la puta mierda. Hostia, como ilumina esto, chavales. Fiar si... Madre, que iluminación hace clara limpia. Vamos la lámpara. Ahí hay otra palanca. Pero lo que veo parece ser, chavales. Míralo. Que bien, ha estado aquí. Ah, a ver la parte de arriba. Interesante, chavales. Interesante. Muy interesante. Y nada. Está va puesto, tío. ¿Se puede dar a vueltas? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Otra palanca aquí, gente? ¿Se puede que se haga mover esta de aquí? O hace un puente o algo. Hostia. Se ha quitado este puente. Se ha quitado este de aquí. Y se ha puesto el de allí. Míralo. Que putada, tío. Tiene que haber dos aquí. Tenemos que estar aquí dos. Para hacer esto, tío. Que putada. Porque le da uno allí. El otro pasa. Le da otra vez. Y pasa por aquí, ¿no? No sé, tío. Que putada, tío. No puedo ir solo. No, pues yo intento ver si puedo ir solo yo. Pero no puedo. Porque si no puedo pasar por allí. No salta el nota. Si vamos a saltar, no puedo hacer nada. Joder, que putada, tío. Pero el problema está que no puedo volver. A ver si hay alguna forma. Vale, es realísimo. Yo de este lado. Por aquí no puedo pasar. Ese de ahí se ha abierto. Pero este no. Entonces tengo que dar la vuelta. Hostia. Este no era, ¿no? No. Le doy la vuelta. Le doy otra vez a este. Se abre el de ahí otra vez. Y yo creo que sí podía pasar por así, ¿eh? Hostia, la palabra más guapa, tío. Mira esto, tío. Se abre esta de aquí. Y ahora sí pudo pasar por aquí. Bien pensado. Por una vez que pienso. Está bien. Tenemos aquí maza, vida, pan. Bien. Y me da también poción de la ira. Esto es tortilla de miñor, que me la sé. Lino, ojos de fantasma y polvo de murciélago. Eso no lo quiero para nada. Bueno, no hay nada más. Supongo que haciéndome de la facción de aquí, seguro que aquí hay algo más. Pero ha estado bastante bien, gente. Ha estado bien porque me han dado cositas. He estado hacía ya, pero me han dado cositas que están interesantes, ¿vale? Vamos a comer algo que tenemos un poquito de hambre. Mira, por ejemplo, el pan que me han dado. Bueno, pues está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Se ha bajado de especial, espectacular, chavales. Así bajándose espectacular. Bueno, ha estado bien. La verdad es que no me he preparado esto. Ah, está bien, está bien. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, chavales, que yo al baño, gente. Ya está. Oye, ya está bien. A ver, con en estos palacios, ¿eh, macho? Como me la lian para aquí o algo, ¿sabes verás? Bueno, está bien. Pues, chavales, creo que me vamos a morir aquí. No, vamos a morir a Levante. Me gusta a mí este sitio. Eso está cerrado. Está cerrado aquí. Supongo que cuando hago lo de Levante, me imagino que todo esto se abrirá. Es un combo de Dujon, ¿no? Perdón. Hay pedras aquí, son... ¿No? Hostia, ¿cómo ilumina esto? Parece que tiene luz en la sala, tío. Es una bestialidad como ilumina esto, tío. La putada es que no tengo lámparas, pero bueno. Hay que imaginarse que he comprado lámparas, tío, tío. No hay que tener lámparas aquí de Dikyushi, ¿no? Bueno, pues vamos a morir aquí a Levante. Al final me ha gustado mi desierto. Sitio extremo de frío, calor. No sé qué hacer, tío. Tengo muchas dudas. Ve a ver cómo ilumina aquí, aquí, aquí. ¡Oh, chaval! Si parece que está cedido esto. Sí, señor. Estamos ya de noche, ¿no? Sí, son ya las abastillas de la noche. ¿Qué puedo hacer para ti? Tengo que dudar, gente. Tengo que dudar, ¿ves, gente? Hostia, escudo, tío. Qué escudo hace una cuarta, tío. ¿Vamos a hacer ver? Voy a hacer esto, tío. Venga, pues la vamos a coger entonces. Está bien, aquí está me gustando mucho. Vamos a coger esto de aquí. Entonces el aceite ya no hace falta para nada, ¿no? Claro, ya me quito los bultos. Cuando se agota, la bobina puede ser sustituida por una nueva. Una bobina de energía, imagino que será. Correcto. Entonces hay que comprar una bobina de energía y tenerla guardada. El tío este que estaba aquí tenía tres. Este. Este tenía tres, así que le compramos otra. Y la tengo ya comprada. Gran posada. Y gran posada. Después, comprarte una casa vale pasta, ¿eh? Pfff, verás. No, este no tiene ninguna. Este no era, 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 este es este. Más adelante. Así nos va a quedar un poquino piojo, ¿eh? Vamos a quedar un poco piojo, pero bueno, vamos a tener una buena casita, tío. Este tiene aquí otra bobina. ¿Verdad? Sí. ¿Y cuánto vale la puta bobina esta? 114. Y yo me quedan de pasta. Tengo aquí en oro. No tengo nada de oro, tío. Tengo todo lo de aquí, ¿eh? Tengo un tío de mil y pico, creo, a recordar, ¿no? Vamos a ver. Porque son 114. Y quiero recordar que la casa vale pasta. Aunque tú te debidas a la facción, te vale dinero, tío. Si no recuerdo mal, ¿eh? Si no recuerdo mal, vale pasta, tío. Vamos, tío. Ah, tengo 1300. 49 que tenía aquí. Vale, vale. Soltamos. Tengo yo... Podría que poner... Son 114. 100, 100, 200, 300, 200, 500 y 600. Vamos, es de 100. Vale, vale. 60 de oro. Y lo dejamos. 50 ahí. Si no me pongo a vender como un loco y a tomar por culo, ¿sabes? Por eso yo tengo que guardado, pues tengo que hacer pociones. Que tengo que mirar ahora las que tengo que hacer. Por eso tengo que guardado, chavales. Bueno, vale. Venga. ¿Cómo puedo ayudar? Esto es desagradable. Imagino que si es bobina, se refiría a estas bobinas. Estas, estas. Son de energía. Estas bobinas, ¿no? Bobina de energía, exactamente. Vale, chavalote. Entonces, te voy a vender yo lo que tengo aquí de... Ahora... Esto. Vale. Tengo un 7 aquí, vale. 7 que tengo aquí. Hacemos trato. ¿Tiene PSD? Sí. No tiene, ¿no? Sí tiene, vale. Te quedas con 700. Te vendo esto también. Que son las pugasitas de mierda. 4. 9. Bien. Esto ya no haría falta. Por si acaso lo guardaré. Se lo guardaré además del DQ para que lo guarde. Por si acaso. Vale. Eso es, 763. Vale. Bueno, ahora vamos a hacer lo que he dicho. Vamos a hacerlo en casita. Creo que será el mejor sitio. Vamos a aceptar aquí... Levant. Creo que es el sitio. Me gusta mucho, tío. Está muy chulo. Creo que de las casas que he visto, todas las que he visto, monzón no me gusta nada. Monzón... Un cura, aunque he visto, lo he visto apenas de día, pero no me gusta nada. Tenemos que ir después a la mochila de 110, que después iremos a por ella. Así que vamos a hablar con el colguita este. Mira otra salida por ahí. Vamos a hablar con el liza de este, como se llame. No sé dónde estoy ahora mismo. Me gusta andar, tío. Ah, estoy en este hombre, vale. Estoy a la derecha, hacia arriba, ¿no? Sí, el resto para arriba, por aquí. Vamos a eliminar esto, tío. Eso es que es algo chulísimo, tío. A ver lo que dura esto. Uy, se me olvidó de vender esta, tío. De lo que dura esta arma, tío. Una de 550, tío. Bueno, venga. ¡Habéis! ¡Venga, vamos, chavales! Me alegra oír eso. Siempre es útil tener a gente que sabe lo que hace. Hombre, parece mentira, tío. A ver, si quieres quedarte, vas a necesitar que te apoye alguien de estatus elevado. Lo mismo pasó en... En Ver, ahí en el bosque, tío. Nos enfrentamos a una crisis de sobrepopulación. Así que debemos asegurarnos de que los nuevos sean gente útil. Son gente útil, perdón. ¡Uy, eso! Debes hablar con Kriene, a la que encontrarás junto a la entrada del palacio. Ella dará su aprobaración sobre si puedes ayudar a nuestro ejército. O también tendrías la opción de hacer un trato con Sir Montgomery y el varón de los suburbios. Suelen estar frente a su mansión. Vale, si me dan una aprobación a esta gente, entonces sí. Tuviéramos dicho que sí, nada de eso, ¿vale, gente? Vale. Vamos a vender la puta mierda de la maza esa, tío. Bueno, primero vamos a hacer algo, yo he dicho. Como está mi casa aquí al lado, está, supuestamente, está aquí. Es curioso, está aquí liza en este. Después la entrada enfrente. Y yo he ido a mi casa. ¿Sabes cómo os digo? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Aquí no hay árbol, no hay madera aquí, ¿no? Eso es otra cosa, por ejemplo, porque es tan tecnológico este sitio, tan moderno, que no hay madera, tío. ¿Entendéis? En los otros sitios siempre tiene madera. Para poder hacer hogueras o flechas directamente desde aquí. Aquí no, ¿eh? Entonces, espérate, 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 espérate. ¿Ves? No puedo hacer madera. Y me da cuenta que aquí hay árboles no hay, fuera de aquí no hay árboles, para hacer flechas, ¿eh? Me estoy dando ya cuenta, ¿eh? Me estoy dando ya cuenta que aquí flechas no hay, ¿eh? Es muy árboles, ¿eh? Un momento, un momento, un momento. Yo no lo aceptaba, así que espérate. One moment, please. One moment, please. ¿Qué es este tío? ¿O estos tíos son? O son monjes, tío. De vez, de... Magos. Hostia, hogos de verdad. Menos magos. Y estoy viendo eso, chavales, ¿quién? Aquí no hay árboles. Aquí no hay árboles. Aquí arriba. Esta es por si mi casa. Se lo ha cerrado. Vamos a salir por un momento, que quiero ver yo... Que ahora no recuerdo bien, pero no hay árboles, ¿a que no? Ahora que está oscuro. Por aquí, perdón. Por aquí. Estoy de curiosidad porque aquí no hay árboles. Vamos a abrazar. Y es verdad, si yo quiero coger madera. Para poder... Espérate, espérate. ¡Espérate! ¡Momento, Charlie! ¡Momento! Ah, bueno, sí, ahí, sí, 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 ahí, sí. Bueno, hay zonas que no hay, pero sí, ahí, sí. Vale, vale. Sí, no hay muchos. Hostia, las lámparas como volvían a ti. Buenísimas, ¿eh? Sí, no hay muchos. Pero bueno, sí, ahí, sí, ahí. Tienes tu tipo un poquito de árbolito. No tienes muchos, pero bueno, ahí, ahí, ahí. Vale, vale. Es que yo utilizo mucho de arco, tío. Ya sabéis, chavales. Yo utilizo mucho de arco, entonces... Por ejemplo, aquí no hay árboles, ¿no veis? Todavía está aprenada toda. Está sin árboles. Tienes que ir a tomar por culo para coger árboles. Tienes todo aquí. Allí tienes uno allí. Qué bueno, ¿no? No, no hay, chavales. Esto es lo que me echa mi vino para atrás. Soy guapo, ¿no? Echando fuego ahí arriba. Allí, aquí. Bueno. Sí, ahí como así es que tienes un poquito de árboles. Bueno. Bueno, vale. Bueno, tenemos un baúl para poder meterse otros árboles ahí dentro si cogemos esta zona de aquí. Entonces vamos a cargarnos de madera. Sí, podemos mover, claro, esa es otra. Sí. Para hacer la hoguerita y prepararnos bien, hacer pociones, la guardamos en el baúl y así siempre en el baúl tenemos cosas, ¿sabes? Y si no, aquí en la entrada tenemos más cosas, ¿veis? Vale, tenemos la entrada aquí en la entrada y si no, en la entrada siempre tenemos árboles. Lo malo es que te coja por ahí, ¿sabes? Sí, 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 sí. Así que llevar siempre flechas. Lo que vamos a hacer es caer bien a esta gente primero. Después iré a por la mochila. Bueno, chavales, venga. Estamos en sobrepeso, normal. Esto por aquí. Urbio, tenemos que ir, varón está aquí. Vale, vamos aquí primero a vender esto. Lo quitamos del medio. Me merece muchas cosas, chavales. Charla, 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 charla. Se llama charla. Venga, campeón. Vamos a ver. ¿Te quedas pasta o no te quedas pasta? Vale, sí, sí. Estoy viendo eso. Mmm... Lo demás me lo he quedado, ¿vale, tronco? Por si acaso. Vale. ¿107 de peso? ¿Por qué estoy diciendo 107 de peso, tío? Claro, si ya peso un kilo, no es lo mismo. Tengo mucho peso. No sé por qué tengo tanto peso, tío. Claro que tengo un montón de tonterías. Vale, bueno. ¿Por qué estamos aquí en la del tío este? Pues si te falta algo para comprar. Aquí vamos a coger aquí. Aquí, cerquita. Estamos aquí al lado. Vamos a hacer aquí la horita, chavales. Vamos a hacer la hoguera. Entonces, sentimos dentro para dormir. Vale, vale. Aquí estamos. Eso es. La ponemos ahí. Venga, vamos a ver. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer? Lo que tenemos que vender. Lo que no tenemos que vender. Vamos a hacer aquí la cazolita. Vamos a ver que tenemos aquí el de guisar y todas esas cosas. Vamos a ver. Tenemos para hacer cecina. Tenemos la carne. Haremos algún guiso de carne. Espérate, esto no lo quites. Porque no puede hacer falta. Ay, qué puta. Voy a gastar, por ejemplo. Vale. Porque esto pide todo. Pide todo lo que sea. Vale. Un 3 y 3, eso sí. Vale. Esto me hará falta, seguro. Porque si hay otro lado. A ver si se puede hacer otra cosa, tío. Joder, tío. Que tenemos que pasar aquí. Con estado de la ira. Me viene una enfermedad. Esta cosa está puesta a punto de adoptarse, tío. Vamos a utilizar. Y esto, mira, cecina, por ejemplo. Vamos a usar las gachas. Eh, porque si no te la lías. ¿Qué te hizo de la lía? Hace lo que sea de juego. Un plato normal. Y esto yo lo quiero. Mira, el pan, por ejemplo. Y tenemos el 6. Vale. Esto es un huevo, señor. No hacer pocas, vale. Esto tenemos bastante. Mira, este mineral, por ejemplo. Tenemos, porque hemos comprado. Quiero recordar, ¿no, chavales? Sí, tenemos 8 de este. Y... 6 y 8 del de maná. Vale. Lo que vamos a hacer es... Hacer 1. Vale. Y que te dan, nos dan 3. ¿Dónde estás? No tengo champiñón. Champiñón de sangre. No tengo, tío. Relavante de maná. Yo no tengo... Ah, o sea, es con la química. Con la química, perdón. Tampoco tengo. Yo tengo que... Todos tengo que ir a pantalón por ahí, tío. Porque son muy buenas. Son muy buenas, tío. Bueno, yo creo que esto está bien. Vale. Quitamos esto. Y nos vamos ahora... Con la alquimia. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aunque vamos bien, no hemos gastado mucho tampoco. Porque tampoco está en una dujo ni nada. Así que podemos vender sin problemas. Venga. Tenemos para hacer pociones grandes. Que tengo... Pociones grandes, que me refiero de maná, por ejemplo. Tengo una roja. Dos rojas y una de... De maná, ¿vale? Aparte tengo dos pequeñitas de maná. Vale, creo que esta haremos una. Perfecto. De esta de momento nada, que ya tengo ahí. Esta es de calor. Esta es la que me diré, que resistes el calor. Y tengo... Cinco. Alza la pata de las cinco, no hace falta. Estas son de frío. Para que cuando hace mucho frío, resistencia al daño de hielo y frío. ¿Vale? Tengo alguna. Tengo una solamente. Una. Antes de nada, vamos a invocar al heavy cube. Porque ya tiene más cosas dentro de aquí. Voy a ver si tiene yo también ahí. A ver, esta sí. La esa posición es la buena. Bueno, chavales. A ver, esto está aquí. A ver, vamos a ver. Eso que decía. Vamos a hacer eso. Venga. Este hombre nos dijo que tenemos que ir a buscar, a hablar con Marcus, con Diwain este, o el varón. Varón Monterrey. Vamos, el varón Monterrey que lo tenemos más cerca. Estará aquí a la derecha, al lado de estos tontinos. Si está por aquí, es a la izquierda, después a la derecha. Eso, ¿y ahí arriba qué hay? Ah, está cerrado. Bueno. Como se mueve esto con el paro. Un nuevo refugiado, ¿hmm? Bueno, a lo largo de que pagas tus tontos, eres bienvenido a quedarse. ¡Escuchad! ¡Hostia, el nota! Te apoyaré y te daré un lugar en el que darte. Hoy en día, no mucha gente puede aspirar a recibir una oferta como esa. ¡200 monedas de plata al pago! Vale. ¡Joder, el nota! Sí, sí, nos quedaremos aquí, ¿no? Mi casa será esta. Sería aquí. Me quedo aquí a vivir en casa de este. En mi casa aún. Vámonos aquí dentro y vamos a buscar ahora... O esta de aquí, que está enfrente de este. La cirina este. Vamos a ver la cirina esta. Yo estoy aquí abajo. La cirina por aquí, a la derecha, ¿no, gente? Si no me ubico mal, eso es. Y enfrente tenemos a alguien más aquí. Yo lo he visto, tío. Esa cirina. ¡Qué bien! Otra boca alimentar. No necesitamos refugiados. Sino a mercenarios que puedan hacer frente a los peligros del desierto. Si me demuestras que puedes usar la magia, te daré mi aprobación. No nos metría mal tener a más gente que sepa usar el maná. ¿Sabes cómo liberar el poder del maná? ¿Verdad? ¿Ve a la montaña confluyente de Gerson? Eso ya lo he hecho yo, que es al principio del juego. Es la grande y morada. En la ladera de la montaña hay un pasadizo con una bandera al lado. Usala para acceder y desciende hasta la lanilla ley. Sí, ya lo he hecho. Bueno, aquí está mi primo Tirín. Ya lo he hecho, compañero. Pues vale. Si eres capaz de vivir. Al viaje hasta la lanilla ley es que no eres un refugiado indefenso. Contrarás con mi apoyo antes ante el ejército de Levante. A la reina Carisha le gustará que te quedes. ¡Has ganado esto! Ahí estamos. Toma, creo que vas a necesitar todo esto para hacerme trabajillos de mercenario. El mercenario, que está justo ahí enfrente, podrá enseñarte a usarlo. Salvo que ya sepas hacerlo, claro. ¡Lesson Claus! Con petición para unirte en el heroico reino se ha sido aprobada. Ya solo te queda presentarte ante la familia real. Vale, ya estamos aquí. Me ha dado una pistola por si quiere usarla. En vez del arco. ¿Qué pensáis, chavales? ¿Cállate la pistola por arco? Lo que pasa es que no tengo ataques. Tengo todo de arco. He comprado todo de arco, tío. La pistola tiene que ir para la pistola, ¿eh? Lo que pasa es que ya tienes más peso. Va. Nada, nada, me interesa. Vamos a ver... Para eso es un sitio difícil. Porque aquí se utiliza los enemigos pistola, ¿eh? Ahora tengo que darle mis respetos al rey y la reina. Vamos allá, chavales. Rey y reina. El caraduro del rey, ¿sabes? Que lo invito yo encima yo a beber. El hijo de la gran puta. A ver, aquí estamos aquí. Rey Simeón, vamos a ver. Anda, nos han hablado sobre ti. Te doy la envidia al heroico reino de Levante. Soy el rey Simeón. Y esta es mi reina, Kali-sha. Algo me dice que tienes un don para la supervivencia. Seguro que serás muy útil en el cuerpo de mercenarios. Soy un mercenario. Estamos constantemente bajo la amenaza constante de las bestias y los bandidos del desierto. Si puedes ayudarnos con ese tema, Soy un honor, tenerte entre nosotros. Perseguro. ¿Te comprometes a poner al servicio de las ideales del reino de Levante? ¿A ayudarnos a crear un lugar en el que la humanidad pueda hacer más que solo sobrevivir? Limitarse a sobrevivir. No creo que sea la persona adecuada para esto, lo siento. Me comprometo, venga, me comprometo. Este es un punto de inflexión en mi vida. Tengo la certeza absoluta de querer dedicar mi vida al heroico reino de Levante. Pregunta. El heroico reino de Levante se complace en tenerte entre los ciudadanos. Si buscas trabajo seguro que Zirin tiene de sobra para ti y paga bien. El poder de libertad, vamos a ver si quieres aprender el rey si invitas a la vida de ese tío. Bueno chavales, pues nos dan más cosas. Vamos a ver que tenemos aquí. Mira, aquí tenemos. No, este, este. Zirin en el ciudad de Levante. Tendrá una tarea para ti dentro de tres días, chavales. Ocuparse de la llama. Se llama. Dentro de tres días tenemos aquí nosotros fiesta. Estamos en el día 190, es decir, en el día 193 tendremos jaleo. Así que ya estamos aquí chavales. Genial, vale, genial, genial. Vale, como tengo tres días, pues lo que vamos a hacer va a ser descansar. Porque necesito dormir ya hace día. Fijaros que ya hace día chavales, eh. Llevo despierto, eh. Aguanta este miñecotín. Vale, eh, lo he puesto igual, lo he puesto igual. Lo he aguantado mucho despierto, se cansa menos que antes. Creo que aquí la sombrita no vendría mal, ¿no, chavales? Aquí. Una siesta acá. No viene receta de balas, pues ahora eso sí. Bueno, aquí tengo en el árbol. Una siesta acá, chavales. No vendría mal aquí. Dormir un poquito. Espérate, vamos a ver antes de nada. Reparar el armamento. Como estamos de reparaciones. Mira, faltaría esto. Vale, vamos a reparar primero. Y después dormiremos. El pico. Está bien, está nuevo. Y la pistola la dejaremos ahí. Por si acaso, un poquito nada más. Vale, chavales. Venga. Y así podremos ir. Mientras que como son tres días. Podemos ir. ¿A qué son eso? A por la mochila. Y de puta madre. Ahí estamos. Venga, chavales. Hasta luego. Venga, dejadme dormir así. Está bien, que estoy reventado. Tres bocadas. Tres de dormir. Vale. Quieto, quieto, quieto. Tres de sueño y de reparación, ¿no? Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el doble ahora. Ponemos aquí de sueño. Aquí tres. Cinco horas durmiendo. Venga, sí horas durmiendo. Y tres de reparación. Eso, chavales. La puta de ahora es que... La puta de chavales es que yo tengo en el baúl de Kerson eso, tengo cosas dentro, tío. Y ya no puedo entrar a la casa al pertenecer a esta fracción. Tenemos el traje de invierno. Unas antorchas y unas cosillas. Tampoco es mucho importante. Nada importante, pero es una putada. Porque, joder, son cosillas que te pueden venir bien, ¿no? Esa es la putada. Vamos a ver cómo tenemos esto. Vale, ya está, ya está reparado porque no lo tengo encima. Solo se repara lo que tienes encima, ¿vale? Así que le cogemos esto. Esto está bien, la vaga. Y vamos a reparar la maza esta, aunque dura, pero así ya está reparada, gente. ¿Vale? Porque quito yo la tienda de la campaña, así que voy a reparar, tío. Estoy muy seguro. Vale, tío. Ahí estamos, eso es. Vale, vale. Otra subadita. Bueno, ahora una reparación, mejor dicho. Yo creo que con dos horitas vamos a superar nuevamente. Yo creo que sí, vamos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, vamos. Vamos a ver cómo está, vamos a verlo. Perfecto. ¿Está bien todo? Eso es. Todo reparado y todo muy bien. Vale, genial, chavales. Eso es. Guardamos la tienda de campaña. Miramos ahora cómo estamos de peso. Estamos en 99 kilos, chavales. No puede ser, no puede ser, tío. Todo lo que te la pesta. Viendo un montón de cosas, tío. No puede ser, tío. Ah, tengo un linero, no me acordaba, tío. Vale, vamos a ver, tío, este. Va a cambiar una casita. Para que te nos pesas aquí. Ponemos la mega lámpara. Madre mía, cómo le lumbran esto, tío. Esto aquí es el balón, este. No me acuerdo, estaba... Aquí tenemos agua, tío. Ahí sí, vivimos otra vez. Por si acaso, llenamos esto de agua. Eso es. Comemos, comemos, comemos. Vamos a comer. Putada, tío. Se está acabando esto, tío. Los champis, tío. Está bien muy bien porque me dan manada, tío. Me voy a ir cayendo, tío. A ver. Un plato de esto. Mira, vale. Me da comida, es un plato decente. Eso es. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Un poco interesante, ¿no? Un índice de recuperación de manada más dos. Eso lo habla el champiñol estelar. El agua. Me va a dar recuperación 0,3 de energía por segundo. Y... Ese plato me ha regenerado durante 585 segundos. Recupero de salud. Por dos, tío. No me jodas. ¿En serio? Este, otro día, sustanciosa, es una buena forma de usar champiñones comunes. Pero no me dice nada de que sea de eso, tío. Lo está dando bien de por la madre, eh. Por eso para las peleas, mire que flipas. Bueno, mi casa está ahí enfrente. Este es mi nueva casa. Justo, con una buena visita, eh. Farewell. 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 No tengo tiempo para hablar. Estoy esperando el caramento de mercaderes. De los grandes. No puedo hablar sobre el tema. Esto es muy... Es muy secreto. Pero... ¿Y esto qué pasa? Hostia. Tío, no me jodas, hombre. Mi casa por aquí, eh. No me jodas, tío. Farewell. Hostia, qué fuerte, ¿no? A ver, ¿cómo realizan este, tío? Porque si no tengo casa ahora mismo, ¿qué pasa? Si no soltar cosas ahí ahora mismo, puedo soltar cosas ahí, ¿sabes? Mira, tío. ¿Puedo ayudarte? Esto me preocupa. ¿Qué tiene este aquí? A ver. Protección 2. 962, vale. Resistencia 20. Resistencia de impacto 14. Defensa del calor 16. Coste de energía. Fíjate que, bueno, 10%. Tiene poca vida, ¿eh? El casco. Mociones. 44, hijo de puta. Me jodas, mi arma. Fijamos en el... ¡Ey! Esmeralda grande, no me falta mil, ¿no, chavales? Esta me falta. Para 80. Vamos a coger por ahí uno de un jones y no se lo compraré, ¿sabes? Toma por un culo. Será que me faltaba. A ver. Está por aquí el tío este. Hostia puta, ¿ya dónde vivo yo, chavales? ¡Ey, there! ¿Cómo ha estado, Beltabú? Mi equipo y yo estamos trabajando para proteger a los viajeros que entran y salen de la ciudad. Quiero enfrentarme a amenazas más grandes, pero el resto de mi gente me asegura que hay que tratar a los animales de abrazar con miedo y respeto. Puede que en algún momento seamos suficientes para despejar la vieja mina de la rosa de las arenas o la colmena de los insectos asesinos. Pero hasta entonces tendremos que aceptar los trabajos que podemos. Vale, me quedo igual que estaba. Más rollo, tío. Para tener clavefacción esta y me queda sin casa, ¿sabes? Pero no la he comprado antes, tío. Por fin de la moneda. ¡Oh, buen Dios! A ver si de día lo utilicé así. ¿Qué haces? Y ahí está ahora aquí. Aquí juntito. Con mi tienda de campaña de camuflaje. Eso es. Y la luz. A ver si la de día, tío. Puedo, puedo... No sé, tío. Es que si no, no sé dónde... No puedo poder dormir, tío. Es una putada, ¿eh, chavales? Porque ahora mismo, gente, no tengo casa, tío. Y no puede ser. Esta es mi casa, tío. Farewell. A tomar, porque ahora no me puedo dormir en ningún lado, tío. ¿En serio? Bueno, gente, ya averigué cómo va esto, tío. Voy a dejarlo aquí, chavales. Suscribiros, sabéis. Dar a like. Vamos a seguir disfrutando de la aventura. A ver qué pasa. Me dan tres días. Así que iré a por la mochila. Y ya os enseñaré cuando vaya por la mochila. La mochila que es, ¿vale, gente? Así que nada. No sé, tío. Me quedo un poquito extrañado. Ya buscaré yo cómo hacer esto, tío. Un saludo, chavales. Ya sabéis. Suscribiros, dar a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Chao!